Frente a semejante crisis, con el coronavirus encima, con la pobreza que tenemos, resulta ser que nadie está dispuesto a ceder nada en la Argentina. Yo quisiera que no sea así. Yo quisiera que todos entendamos que para salir de esta situación es imperioso que todos cedamos algo. Que todos cedamos algo. Y que los primeros que deben ceder son los que están en mejor situación. Porque pedirle que cedan a los jubilados, a los que están en la pobreza, a los que ganan... Se dieron bastante, digamos. Por eso, a ellos no se les puede pedir más nada. No se les puede pedir más nada. A ellos hay que empezar a darles, no a seguir pidiéndoles... ¿Y si no ceden? ¿Y si no ceden todos estos sectores? ¿A dónde vamos? Bueno, si no ceden todos estos sectores, a mí me han dado el poder. Y el poder está para ejercerse. Yo primero intento el diálogo, primero intento ponerme de acuerdo. Si las cosas no ocurren, yo sé a quiénes represento, sé qué intereses represento. Y entonces ejerceré el poder. Muchas gracias. Que me han dado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.